Hola, bienvenidos al curso sobre cómo optimizar una página web con SEO semántico. Mi nombre es Cristina Vidal y soy la instructora de este curso online sobre SEO semántico. Este curso sintetiza un aspecto actual de la optimización on-page que está cobrando cada vez más importancia y del que creo que en breve va a ser un estándar necesario para la visibilidad de una web. Subirse al carro del SEO semántico es una oportunidad para sitios web que no pueden competir en antigüedad y enlaces con otros portales, pero sí en calidad on-page. ¿Para quién está pensado este curso? Este curso se orienta a webmasters y diseñadores que quieran optimizar su web, a SEOs que no tengan claro el tema semántico y necesiten actualizarse, a bloggers autodidactas que usan WordPress y lo hacen todo ellos mismos y para todos aquellos que quieran mantener un SEO on-page actualizado y mejorar su posicionamiento orgánico para el long tail. Para seguir este curso no son necesarios conocimientos técnicos avanzados ni hace falta saber programar o diseñar una web. Sí, se deberán tener nociones básicas acerca de lo que es una página web HTML, sin embargo, son códigos fáciles de entender y que se presuponen a cualquiera que administre una página web o tenga un mínimo conocimiento de SEO. Quien no sepa lo que es una etiqueta HTML podrá tener dificultades para seguir las clases y necesitará documentarse al respecto. En cuanto a los contenidos de este curso, se trata de una introducción a la web semántica y su correcta aplicación para la optimización de una página web, siempre desde la perspectiva de la optimización para buscadores o SEO. Aún se puede conseguir una pequeña ventaja competitiva en los resultados de búsqueda de Google para algunos sectores o nichos que un SEO, un blogger, un webmaster puede utilizar a su favor al competir por buenas posiciones en los resultados de búsqueda. Para aquellos que quieran reciclar sus conocimientos prácticos de SEO, este va a ser un curso teórico práctico que les permitirá ponerse al día. En la parte teórica, se explica brevemente qué es la web semántica, cuáles son sus principales elementos y la relevancia que tiene para el SEO. En la parte práctica, se aprenderán las opciones de sintaxis que existen para el marcado semántico y para read snippets. El curso muestra cómo se implementan de forma fácil en una página web y en una plantilla de WordPress. En definitiva, este curso se propone enseñaros a comprender el contexto general del marcado semántico, a utilizar la herramienta de marcado de Google, a corregir errores de marcado en una plantilla HTML o WordPress y a implementar el marcado semántico en un blog de WordPress o en una página HTML. Al final del curso, podréis aprovechar vuestros conocimientos para optimizar vuestros sitios web y obtener una pequeña ventaja competitiva en buscadores frente a competidores que no incluyan un marcado semántico. Y con esto ya finalizamos esta introducción y nos metemos en media res. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!